Bienvenidos a esta presentación en la cual veremos un elemento importantísimo a desarrollar siempre dentro de los procesos de planificación, un elemento fundamental que es el cuadro de mando integral. Esto digamos es una parte o tablero de control que es una parte fundamental dentro del sistema de control y evaluación para la mejora continua, para el control de las intervenciones. Muy bien, ¿qué son los tableros de control? La primera pregunta a responder. Son instrumentos que muestran en forma esquemática y completa y sencilla la información sobre el desempeño y los resultados obtenidos de la gestión y entrega de servicios. O sea, nos informan de cómo van las metas que nos hemos impuesto a alcanzar. Lo que hace necesariamente es permitirnos comparar rápidamente los resultados que hemos obtenido o la situación real y medirnos con respecto a la situación deseada o esperada a alcanzar. Nos van identificando el logro de la institución en relación a las metas de producción de programas y servicios propuestas. Está constituido por un conjunto ordenado y organizado de indicadores claves o trazadores del desempeño y resultados a obtener tanto de producción, costos y estándares y normas de calidad. Y eso es muy importante de tenerlo claro. No se restringe únicamente al tema de producción o de cantidad, sino también que incluye aspectos relacionados a cuánto hice, a qué precio y con qué calidad. Son los elementos constitutivos de los tableros de control. La idea es que tener y llevar un tablero de control nos permite tener información relacionada a mi desempeño. Cómo estoy haciendo las cosas, si las estoy haciendo al costo que predije o no, y si las estoy brindando a la calidad que predije o no. En caso de tener algunos no dentro de los procesos de medición, es decir, no alcanzar los estándares propuestos, pues medirlo es lo que nos permite identificar, tendremos el problema y generar acciones correctivas. Entonces nos permite tener una idea de nuestros logros y de cómo estamos alcanzando las metas. nos permite analizar únicamente la formación relevante y clave para estas metas propuestas, monitorear de forma objetiva y medible, sencilla y fácil comprensión y uso de los resultados, identificar oportunamente errores o vacíos o desviaciones, facilite el análisis de factores determinantes y condicionantes a la variación y sustente evidencia para la toma de decisiones correctivas, entre otras funciones. ¿Cuáles son los componentes del tablero de control? Pues, se estructura en función de los aspectos esenciales que necesita tener conocimiento el gestor o el jefe de los programas y servicios. Y está relacionado a tres grandes argumentos. Uno, ¿cuánto hice? ¿Cuánto he hecho? El otro, ¿a qué costos? ¿Cuánto me ha costado hacer esto? La producción de servicios, ¿la he hecho a qué costos? Tanto en el relacionado a costo de los productos, eficiencia en relación a la producción, costo, niveles de ejecución presupuestaria, etc. Y el último elemento, no por ello, el menos importante es, bueno, realicé tantas unidades de prestación de servicio a determinados costos y el otro tema que mide es la calidad con la que se sirvieron esos productos o servicios. Y aquí entonces es necesario identificar cuál es el nivel de calidad en la prestación de servicio. Entonces, tendríamos que definir necesariamente aspectos de la calidad que son susceptibles de medición o que vamos a priorizar para la medición. Existen muchos aspectos, digamos, muchos aspectos en relación a calidad que podemos medir. Algunos de ellos son acceso y rapidez de la atención, eficacia de la atención, seguridad en el manejo, continuidad del servicio, comodidad de los servicios, el trato en la atención. La cuestión es, bueno, existen estos indicadores de calidad o estas dimensiones de calidad. Lo interesante es saber, digamos, cuáles de ellos son los que son susceptibles de medir para el producto actual estamos hablando o para cuáles tenemos el compromiso de medir según normatividad. Para estas dimensiones de medición, pues en el tablero de control, lo que tendríamos identificado son una serie de indicadores. Indicadores relacionados a la producción, es decir, número de productos finales obtenidos o porcentaje de cumplimiento a metas. En cuanto al costo, porcentaje de cumplimiento del costo, porcentaje de eficiencia o porcentaje de ejecución presupuestaria. Y relacionado a la calidad, porcentaje, por ejemplo, de rechazo, tiempo de atención, porcentaje de resueltos, porcentaje de cumplimiento de normas, metas, porcentaje de complicaciones, porcentaje de pacientes satisfechos, entre otros. La lógica es tener una serie de información clave que nos permite identificar si estamos logrando los resultados deseados, es decir, si nos aproximamos a la meta, y si este cumplimiento de la meta, además se realiza a los costos y según criterios de calidad que nos hemos propuesto ofrecer o garantizar en esta producción de servicios. Entonces, necesariamente nos permite medir, uno, cuál es la situación actual en relación a la producción de servicios, al costo y calidad servida, y nos permitirá ir controlando, digamos, este proceso de transición entre la situación actual y la situación deseada. El objetivo es tratar de identificar diferencias o variaciones en relación, digamos, a la situación deseada. Para su diseño, pues tenemos una serie de pasos que realizar. Uno, la selección de los procesos de atención y sus productos, es decir, la metas, perdón, selección de los procesos de atención y sus productos. Ejemplo, si hemos identificado como proceso de atención la vacunación contra el sarampión de niños y niñas menores de 5 años, el producto es niño o niña menor de 5 años vacunado contra el sarampión. Esto puede ser un producto, ¿no? Dos, es la definición del indicador clave de proceso para cada... de los procesos, de cada proceso y producto de atención a la salud. Es decir, contar con un conjunto de indicadores de producción, de costos, presupuestos y estándares de calidad por productos con sus correspondientes umbrales. Recuerden, la definición de indicadores va para cada uno de los componentes del tablero de control. Producto, productividad, costos y calidad. Entonces, es necesario. El producto muchas veces es fácilmente identificable. Lo que no es siempre fácil de identificar, en este caso, son las dimensiones de calidad o los indicadores de calidad. Al menos la condición de acreditación de los hospitales de Estados Unidos propone que calidad es susceptible de medirse al menos en ocho dimensiones diferentes. Uno, competencia técnica. Es decir, si el personal sanitario que digo que va a brindar ese producto, cómo acredito yo que tiene competencia técnica suficiente para brindarlo. ¿Cómo voy a verificar este indicador? Luego, acceso y rapidez de los servicios. ¿Cuándo digo yo y en qué condiciones valido yo que el acceso fue rápido y oportuno? La eficacia, relaciones interpersonales, eficiencia, continuidad, seguridad y comodidades. Entonces, todas ellas dimensiones susceptibles de medirse en relación a calidad. Una vez que hemos identificado los indicadores claves, tanto para producción, costo y calidad, la idea es transformarlo en una matriz de medición. Donde, en esta parte central tendremos los indicadores. Y en la derecha programaremos una meta o umbral. No una cifra específica, sino un mínimo y un máximo. Un mínimo donde decimos, digamos, de que nos sentimos que estamos haciendo bien las cosas y un máximo, o sea, un umbral, un rango de valores donde nosotros definimos que la actuación está adecuada. Por ejemplo, en costo, podemos decir un umbral de costo mínimo y costo máximo susceptible o variación de costo, digamos, que esperamos puedan, digamos, justificarse como válidos y adecuados para esta prestación de servicio. Igual para la productividad, para cobertura. Un mínimo de cobertura y el máximo de cobertura, pero un umbral o un rango de valores en el cual nosotros definamos, digamos, área de éxito para nuestra intervención. Igual para los indicadores de calidad. Entonces, no medimos en función de un único valor, sino que siempre en función de un umbral de valores o un rango de valores en el cual nosotros definimos la actuación como éxito usado. Otro elemento es, periódicamente hay que ir analizando el cumplimiento, cómo vamos con respecto a estos indicadores y podemos también tener dentro de la tabla un análisis de porcentaje de cumplimiento a lo largo del tiempo, ¿no? Pasos para su diseño también. El tercer paso es la recolección de información para documentar mensualmente los indicadores claves. Entonces, es necesario a la hora de diseñar los tableros de comando, además, identificar cuáles serán las fuentes de información para estos indicadores. Y normar también la regularidad con la cual se recolectará esta información. Habrá información que es susceptible de rescatar desde los sistemas de información y otra que tendremos que rescatar a través de entrevistas o encuestas, digamos, por ejemplo, a los pacientes o usuarios si estamos hablando de percepción de calidad. Entonces, habría que normar una periodicidad para la recolección de esta información. La idea es, en función de esta normativa de recolección de información, pues, alimentar el tablero de comando y podríamos estar utilizando una estrategia de colores para tratar de identificar aquellos indicadores en los cuales tenemos buen progreso, de aquellos que no tenemos tan buen progreso o tenemos mal, malos, malos resultados. Pero esto es lo que visualmente permite identificar áreas de oportunidad, áreas de desviación, áreas que son susceptibles de mejorar. Y esto con qué finalidad, pues, vean. No es solamente la esencia de medir por medir, sino que la medición permitirá específicamente esto, identificar áreas que son susceptibles de mejorarse o áreas incluso donde tenemos que ver qué actividades tenemos que sí o sí seguir haciendo para mantener estos niveles de éxito. Entonces, este análisis de los problemas y de las situaciones que nos generan, digamos, malas calificaciones es lo que nos permite, digamos, proponer alternativas de solución. Planes de mejora continua. Los planes de mejora continua, en todo caso, estarán dirigidos a atender estas situaciones identificadas en los tableros de control como áreas de problemas. Entonces, ¿qué es un sistema de control y mejora continua? Pues, un conjunto de procesos y procedimientos y herramientas para la medición, corrección y mejora del desempeño, con el fin de prever y asegurar el cumplimiento de las políticas, objetivos, estándares, normas y planes y metas y resultados. Se integra por los procesos de monitoreo, que son de revisión y medición periódica, de supervisión, que básicamente debería estar dirigida a la corrección de determinantes, de factores que se relacionan al incumplimiento de las metas, en conjunto con los procesos de evaluación. Bueno, ahí tienen ustedes los componentes de un sistema de monitoreo y mejora continua. ¿Cómo se resume en esto? Según las palabras del Deming, lo que no se mide, no es posible de mejorar. Si no lo mido, no sé si estoy bien, si estoy mal y por tanto no puedo mejorarlo. Entonces, tablero de comando, pues, una estrategia indispensable a integrar dentro de los sistemas de monitoreo y mejora continua. Dentro de las ventajas, es que a diferencia de los sistemas de información que tradicionalmente realizamos o elaboramos dentro de los programas y servicios, están implícitos, están dentro del mismo tablero de control para cada proceso de trabajo, para cada servicio entregado, están íntimamente relacionados o visualizados tanto elementos relacionados a la cantidad de producto y servicio, a los costos que implica esta atención y la calidad con la que estamos dando esta atención. Elementos que, medidos cada uno por su parte, o de forma desintegrada, como lo hacemos actualmente, pues dificulta enormemente los procesos de evaluación al sistema, a los programas y servicios que actualmente estamos ofertando. En la medida que podamos ir integrando esta información a un único instrumento de control de ejecución, pues, los procesos de monitoreo y evaluación para la mejora continua, pues, serán fácilmente desarrollados. Bueno, pero este es un reto, chicos. No se trabaja tradicionalmente con tableros de comando. La idea es, ¿creen ustedes que sería factible introducir este tipo de tecnología a los procesos de planificación, monitoreo y evaluación de nuestros programas y servicios? En la medida que se pueda hacer, pues, creo que se fortalecerá enormemente los procesos de coordinación y gestión de los servicios sanitarios. Hasta aquí la presentación. ¡Gracias!